Si te la encuentras por ahí, dile que me tiene mal No sé si todavía piensas en mí, porque borracha no he vuelto a llamar La vieron en un party contigo llorando, quiero saber cómo está Dile que la extraño y que no quiero a nadie más Che, no pinta algo más movido, culiado Le mandamos cumbia, perro Le damos lo que ve yo, no queremos lanzarnos de todos arriba Porque al primero que se haga el ortiva, por pancho y careta le vamos a hablar Estoy escuchando a alguien bravo Estoy escuchando como, chavo de la luna más Dile que esto es seguro, esto no trae corta, te lo traigo puro Dile que esto es seguro, esto no trae corta, te lo traigo puro. Me gusta la flaca y me gusta la trilleña, esto son del gran del puro. Hoy no vamos a amanecer, vamos pa mi roncho que siga la joda. El baile se hace reloj y no habla hola, vamos a pegar uno fresco. Que locura vamos a tener, trae delicado yo traigo a la roncha. Que si está en cambio a la sede con venturas, que fiesta vamos a tener. Aquí con los paroles de la vereda, a donde está de vino, que suelta que fija. Toda la roncha baila muy pequeño, las negras y con amanecer los domingos. Las chicas en la pista de entangada, en la calle suena hasta mañana. Múntalo con su venino, paran, 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 paran. Saquemos los paroles de la vereda, a donde está un par de vinos y el choneta que fija. Toda la roncha bailando en copiño, las negras y con amanecer los domingos. Pará, 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 si estábamos escuchando Cumbia. No. 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 El que no levanta las manos esta noche Le llegan los cuernos hasta el techo Pa' que sepan alegradas como se baila este son Aquí les traigo mi cumbia Con mucho ritmo y sabor Y las palmas arriba Te gusta la joda Más que el chocolate Te cabe, te cabe No hay quien te rescate Seguimos Baila sin código Baila, baila para mi Baila, baila, baila para mi Mueve la cintura así, así Mueve la cintura así, así Cumbia Gus Ramirez va a cantar y te empiezas a mover De un lado para el otro con el ritmo de DJ Hey, todo ya está listo y los quiero ver bailar Moviéndose culito lo vas a disfrutar Escucha Los pies agitando, las pies van mediando con este ritmo nuevo que ya está sonando Se preparan las solteras, lo empiezan a menear Moviéndose culito pa' delante y para atrás Dámelo mami Dámelo mami Dámelo mami Pa' delante y para atrás Dámelo mami Dámelo mami Dámelo mami Y ahora El boliche está que explote, la hinchada me lo pide Yo quiero escuchar El grito a los hinchas de River La gente ya lo canta, las bandas se alborotan Yo quiero escuchar El grito a los hinchas de Boca El boliche está en las manos, la fiesta ya se siente El que no hace palma es un cornudo consciente Esto se puso bueno y seguimos con la gira Todos los solteros con las manos para arriba Y ahora, ¿a dónde está la ronda más fiestera? Si viene el fin de semana, todo a la cancha vamos ahí Está todo preparado, el bongo y el trapo para salir Al equipo que tiene más aguante, llevo dentro del corazón Al tango, cantando, prendidos a los trapos Que no tengamos el alma en el tablón Ella no quiere novio, quiere vacilar na' más No quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando pendeja' Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va No quiere novio, quiere vacilar na' más No quiere a nadie que le esté diciendo na' Ningún bobo que le venga hablando pendeja' Ella no tiene que explicarle a nadie pa' dónde va Bienvenidos a un nuevo enganchado de Danilax Bienvenidos al mundo Líquido morado, el jarabe Pa' romperle el culo yo te dola' Pa' lo pongo lento, suave, lento Pa' romperle el culo yo te dola' Pa' lo pongo lento, suave, lento Pa' romperle el culo yo te dola' Dame un poquito de agua, que vengo muerta a la sed No he venido por el agua, sino pa' verte otra vez Ahora dice que mueve, tra-ca-ta mami, tra-ca-bra quiere Tra-ca-ta tuve, tra-ca-ta pide, tra-ca-ta toma Tra-ca-ta ah, 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 ah Mi hermano con un trucho colgando en la colectora Barraspando la parrilla, tambo chelo como el Nova Con un lander talle M forreando la tumbadora Por allá vienen los pibes pisteando con la Xplora Los BR, como piloteando un XR Mami vos mueve la burra, dale no te aterre El escape de mi moto tiene escrito SPR Yo le tiro unos cortes para bajar el reloj Berry suena flam, como la pistola blam blam En el barrio con un corte bacán Hacer semillas el flam, tirando corte en un titán Para dejarle mirar, dice Deportivo rocho trepando vereda Parecen brazucas, dugas, fluffas, velas Loñería en la moto, moto, moto Loñería en la moto, moto, moto Loñería en la moto, moto, moto Loñería en la moto, turros Loñería en la moto, eh, dice Zoom, zoom, zoom Hoy copamos los brilleros Los chetos van a tocar porque Lo hago echar la puta a perrear Yo la puse 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 a perrear Hoy vamos a desacar Ah, hoy vamos a desacar Dice Esto está super oscuro, eh No se ve Oye ¿Quién fue? Llega la puse que no se ve Yo la puse a perrear Para que le guste en la pared Todos tú y yo nos plugamos la ropa Todos tú y yo nos besamos la boca Llega la puse que no se ve Llega la puse que no se ve Llega la puse que no se ve Para los que le guste en la pared Para los que le guste en la pared Ya lo acabamos, si te callas, te sudo Pero pegadito a la pared Pero pegadito a la pared Para los que le guste en la pared Para los que le guste en la pared Ya lo acabamos, si te callas, te sudo Pero pegadito a la pared Es puro, puro Si veo alguno Para los que le guste en la pared No me muero ni lo perdugo, a los campumbos, ustedes vienen sin menudo, viste, en mano presta un sonodo, pa' lo que les gusta en la pared, lo juro, pa' lo que les gusta en la pareja. Venga Ca, pollita, que esta bien rectita, me gusta tu pum pum y tu sexy jeterita, ponte en posición, si, da' una vueltita. La tanda. Ahora rompelo ahí. Dale, toma y contra la pate. Trae, respetate y date la Loca y contra la patio. Mmmm-mm, bien rico. Dale contra la pate. Punteo, 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 Punteo. Punteo, Punteo, Punteo. Punteo, Punteo, Punteo. Punteo, Punteo, Punteo. Quiero decirle que usted está Ria Zeta, 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 tete Zeta, yo la Pongo Aperread allí da Mente, Loquito lo quiso tanto ojo de mente. Yo la Pongo Aperread allí da Mente, everything, loquito lo quiso tanto ojo de mente. ... La pongo a dos tres, a dos tres, a dos tres, a dos tres, yo la pongo a perrear. Si te pillo en la disco borracha, pon la escalera. Papi, 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 papi. Yo peco yola, yo peco yola, duro, 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 duro. Vamos a darle duro hasta que salga el son. Vamos a darle duro hasta que salga el son. Vamos a darle duro hasta que salga el son. ¿A dónde está el que le gusta la joda? ¿A dónde está el que nunca se va a casar? Levantame con las manos, ven arriba, ven arriba, ven arriba, ven arriba. Romotari, 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 romotari. Y pa' que se acuerden del clásico. Abima, abama, 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 abama. La mía La mía La me pita, la me pita, la me pita. Se va el gozo. Para la gata le gusta el trap, para la gata le gusta el trap, para la gata le gusta el trap, pero espira. Para la gata le gusta el trap, para la gata le gusta el trap, para la gata le gusta el trap, pero espira. Acuérdate esta dupleta que nunca han fallado, ¿viste? Los especialistas en época, el mundo sabe quién es el máximo líder. Oye, no trates de competir con los que han llevado de este género a otro nivel Dejo tu medicina, el que retumba la bocina Todas las manito para arriba Todas las manito para arriba Todas las manito para arriba Esto es para la ganta, gantelita, mi en la esquina Dile que esto es seguro Esto no traigo antes, te lo traigo puro Se baila prestado, peñalito, peñalito al muro Baila prestado, peñalito, peñalito, peñalito al muro Baila prestado, peñalito, peñalito, peñalito al muro Esa se arrebata, prende un pastel que la mata Alemán mismo me la chapa, ¿dónde están las gatas? Hoy nos gastamos toda la plata Y le aplotamos corte piñata Esa se arrebata, prende un pastel que la mata Alemán mismo me la chapa, ¿dónde están las gatas? Hoy nos gastamos toda la plata Y le aplotamos corte piñata Mami, tú decime si estás sola Que formo la coro, pero ahora Me gusta que está malo, una celosa y peleadora Pero eso déjalo por otra hora, porque ahora Su amiguita la son saca A que se ponga trajecito corto Un piquetito que yo no soporto Con su aroma me mata Y da ausi-rosa con ese booty Y que enamora, que mala la baby No se deja, no le importa na' Y si te pilla, tarará, tarará Esta va a perrear en una disco cabrona Esta va dedicada A los que todas las noches sueñan Con verme muerto Yo tengo una gata que le gusta a mí Crumbi, 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 crumbi Y le gusta a mí Crumbi, 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 crumbi Y le gusta Duro, duro Ey, ey, ellos quieren Duro, duro Y le gusta a mí Duro, duro Ey, ey, ellos quieren Duro, duro Y le gusta a mí Crumbi Tap, 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 tap Pepe, bien, 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 bien Mami, vamos a darle lento al perreo Pepe, bien, bien, bien Mami, vamos a darle lento al perreo Tap, 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 tap Pepe, bien, 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 bien Mami, vamos a darle lento al perreo Pepe, bien, 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 bien Mami, vamos a darle lento al perreo Otro palo Otro palo Otro palo, otro palo. Otro palo, otro palo. ¿Te acuerdas cuando estabas en aquel cuarto? Cuando te decías, mami, ya me lo brincando. En la cama duro duro te estabas odando. Algo de mi cuerpo vestí estaba penetrando. En la cama duro 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 duro. Nos fuimos. Bra, 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 bajando. Bra, 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 bajando. Bra, 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 bajando. ¿Y qué es lo que quieren las mujeres? Escúchalos, yo fumando. Que nadie se persiga cuando escúchalos. Escúchalos, yo fumando. Siempre me quieren parar solo pa' fumar mo'. Y ella se trompa to' aquí cuando mueve ese booty... Me pare de bella que al mientras conduzco. Que de bella que a, dale, 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 dale. Dale, 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 dale. Ella le gusta que le den algazo, así que dale, dale, dale por detrás. Ella le gusta que le den nalgazos y que dale, dale, dale por detrás Ella le gusta que le den, que le den por detrás Ella le gusta que le den, que le den, que le den por detrás Lo repito, entre cuarto y ponte Lo repito, entre cuarto y ponte Lo repito, entre cuarto y ponte Quiero ponértelo, quitártelo, ponértelo, quitártelo quiero ponérteloıs quitártelo Quiero ponértelo, quítártelo, 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 quítártelo. Estaba todo tranqui, pero pusiéndome reír. Ahora sí, vamos a hacer algo en el clima. Mami, vamos a darle lento al perreo. Pégate, 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 pégate. Estaba todo tranqui, pero pusiéndome reír. Uh, la, 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 la. La discoteca se hizo para perrear. Si tú quieres mami, vamos a bailar. En la noche yo te paso a buscar. Tu papi no se va a enterar. Pégate, 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 pégate. Pégate, 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 pégate. Pégate, 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 pégate. Nos dois abraçados dentro da piscina. Você macetando a sua princesinha. Ese plop plop me deixa maluca. Me dá vários tapas. Me chama de sua. Dale con to, 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 da, da, dando te duro Duro, 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 da, dale, dale Puedo estar fumando, fumando dentro de la disco Muchas mujeres, mucha falta, mucho histro Muchas mujeres, muchas nalgas, ya yo he visto Eso, 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 eso a mí me importa por estar fumando Puedo estar fumando, fumando dentro de la disco Muchas mujeres, mucha falta, mucho histro Muchas mujeres, mucha nalgas, ya yo he visto Hasta abajo Si quieres tequila, teilios con la rodada Gata, vente, que yo quiero agarrar Te digo palabritas que te puedan convencer Si no me funciona entonces algo inventaré De arriba para abajo, de arriba para abajo Esto es toma, 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 toma Esto es toma, 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 toma Esto es toma, 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 toma Esto es toma, 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 toma Dale vuelta 360 Tú te vas rápida, ligera, suave, lenta Dale vuelta, quiero bailar contigo Déjame chuparte el ombligo Regálame un poquito el trigo contigo Quiero tener un par de hijos Aunque seamos primos, yo te primo Me pongo a hablar en chino Me pongo serial killer Asesino en serie Con tus cachondas a la intemperie Se ponen las cosas como de miniserie Aquí llegó el que hace que se meen Aquí llegó el que hace que se peleen Tú lo quieres, tú lo besas, de los pies que a la cabeza ¿Cuántas veces te interesa que el chamaco se endereza? No te importa si está amargo, le echamos una cerveza Pa' que esta noche se reine y se te quite la pereza Me pongo a cada madrugada Se meade para la mañana Que tú metes la manita Y te queda bien que te entiendas Debo que te subas mi cama Me pides ser rozcagamas Tú te quedas muy robita Y te vas bien mojadita ¿Como lo mueve? Cómo lo mueve, cómo lo mueve mami? Cómo lo mueve , cómo lo mueve, cómo lo mueve, cómo lo mueve mami? Ay como lo baila mami Ay como lo mueve mami Ay como lo baila mami Ay como lo baila mami